Ya quedó. A ver, el tweet cam ya lo entendiste, ¿no? Sí, pero te digo que no sé si salga tú. ¿Puedes preguntar si se ve allá? Pues se lo puedo ver desde aquí a allá. Sí, está muy grande. No es el más grande del que me ha quedado, pero sí está uno de los más grandes. Está chido, no me pensé que estaba más bellito. Pues es que por las alfombras de atrás, de afuera, parece que está muy pisoteado. Pero no, es eso. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Gracias. 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 Me puedes mandar al link que te aparece a ti, por favor. Gplata arroba con la punta ok si, dice que sigue plan 1004 Gplata g g g g g g g g Gracias. 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 ¿Ya? ¿Ya? Ya va a salir. Tiene cinco visitas. Gracias. Gracias. Ya tengo cuatro visitantes. ¿Ya me ves? No. Es. ¿Ya me ves? No. 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 Vamos a volverlo a abrir. A ver si... Vamos a cerrar la sesión. Si. Si, si. Eso lo voy a... No, me dice, sorry, we couldn't find... Ya está tu cambio de vuelo. Ah, genial. ¿A qué hora salgo? A las cinco. Súper, gracias. ¿Es con la misma clave o te dieron otra? A ver, dame tu correo. ¿Es qué es? Es del que te acabas de escribir, Cosame. Cosame. Acaba o Zeta. Ahí está. Es que te lo voy a reenviar entonces. Con la cara me sale. Ya me salí. A ver, si quieres... Pero mira, aquí está abierto. Pero aquí está lo otro, ¿no? Sí, lo voy a reenviar. Gracias. ¿Es broadcasting? Así es, salas de lectura. Comandito. Comandúscula. Ajá. Lectura. Con arroba. 2014. 2014. 2014. 2014. ¿Permite? Permite. Hola. Bueno, mira, aquí ya se debo acuando. Dale, hijo. ¿Sabes inglés? no bueno, así mandame esa liga ¿Esta liga? ajá, la de GB820 ¿Esta liga? ¿Esta liga? la quitamos no, está bien como quiera aquí el problema es que ya estoy terminando el capítulo y que ya va a ser hora de comida sí, hay que mandar el saludo que para ti vas a ir a comer tú me dices cuando digo, quisiera terminarlo ya me falta poquito Gracias. Gracias. Comparto el link ese que te mandé. Sí. Y el de handout, ¿ya viste cómo sacarlo, no? Sí, ese, pero ese está como más complicado porque... No sé si copiar, ¿verdad? Sí. Te lo mando, ¿no? Sí. ¿Te vas a volver ahí? Sí, ahorita, un ratito. ¿Te gusta el anime? ¿Te gusta el anime? Sí. ¿No escribe historietas? No, pero a veces he dado algunos cursos de guión para historiante de guión. Estuvo con Chavo. Sí. Alfredo. Bueno, no, pero es dibujante de marro. No será, no, no, también dibujar. Bueno, para marro y para... No. No. No, no, no. No, no, no. Gracias. Gracias. Juan Carlos, ya les mandé los links de Twitter, bueno, ya les mandé los links, Juan Carlos. Oye, ¿hay algo así como para poder enviar un saludo e invitar a la gente a participar? Sí, vamos a hacerlo y hay que subirle, porque hace rato no tenía sonido. Pues creo que está abierto, lo que no tiene sonido es el YouTube. Ah, nosotros sí tenemos sonido. Sí, me está marcando. Ok, bueno, entonces nada más me avisas y lo hacemos. Ok, pues prepárate este... A ver. Va, ya estás. ¿Ya? Ya. Hola, ¿cómo están allá en la Filig? Bueno, pues soy Antonio Ramos, he estado desde la mañana en un proyecto que se llama Diario de un Cuento. Empecé a escribir a las 8 de la mañana el capítulo de algo que no sé si es un relato o una novela o un cuento. Y con las aportaciones de todos ustedes y ya de algunas personas que nos ven en Twitter y en Facebook, he ido construyendo la historia de un chico que tiene un tío que se lo llevan a la cárcel. Pero este tío vive en la calle, así que hay toda una cuestión que tiene que resolver. A lo largo de las páginas, que ya a esta altura del día estoy empezando a escribir la número 14, pues el chico ha ido resolviendo varias cosas, acercándose a este personaje. Y bueno, faltan todavía alrededor de unas 4 horas de escritura, en las cuales espero pues empezar a redondear o casi terminar de escribir esto para que a las 8 se libere. Nos pueden ver en la página de TweetCamp de Salas de Lectura, también pueden ver los textos. El tercero lo voy a enviar ahorita en este momento, estoy casi terminándolo. Y la idea es que compartan, la idea es que todos nos sintamos escritores, porque de alguna manera y de muchas formas todos lo somos. Y que la escritura, más que esperar la inspiración o encontrar una historia que contar, pues está siempre ahí para que cada quien pueda empezar, para que todos se sientan escritores, para que todos empiecen a contarnos las historias. Al final de cuentas se nos olvida a los escritores que no somos dueños de una palabra, sino que todos somos dueños de esta. Y bueno, ese es un poco el proyecto y la idea que anima a esto, a hacer una escritura colaborativa, a que todos nos pongamos las pilas y nos volvamos contadores de historias, que es al final lo único que nos sirve para recordarnos y también para dejar un vestigio de todas las cosas que hemos vivido, de todo lo que somos. Entonces, los invito, estamos ahí en las redes sociales de Salas de Lectura y de Tierra Adentro, pueden entrar al TweetCam, está el link en la página y en el fanpage de Salas de Lectura y también pueden mirarlo dentro de Twitter con el hashtag diario de un cuento, diario y cuento con mayúsculas las primeras letras. Y bueno, pues eso sería todo, estoy casi terminando, vuelvo a escribir y bueno, también pueden ver todo el proceso, es decir, los momentos en los cuales se me va la onda y dejo de escribir cuando me alcanso, cuando entro al Facebook para poder encontrar ideas. Y bueno, por eso son dos páginas, una en mi computadora y la otra que está aquí al lado. Bueno, pues sigo, vuelvo al texto, ya en unos minutos lo podrán leer y ver en qué parte de la aventura de este chico que se llama Checo, que yo no sabía que así se llamaba hasta que alguien me recomendó, en qué parte de la aventura va, pues muchas gracias y que sigan disfrutando de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Se fue? Ah, no, aquí estoy Sí, ok Lo voy a compartir en mi muro Gracias por ver el video 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 Bueno Creo que nunca había visto tanto en una mañana ¿Qué? Gracias por ver el video ¿En las fotos? ¿En las fotos? Sí Sí Estudieron todo Qué bien Y todavía afuera hay gente, ¿no? Escuchando y te vivimos Sí Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 como de la, la, el reboot, el lanzamiento, el lanzamiento no, a mí me gusta más, bueno es que, no es que me guste más, sino los efectos son mucho mejor, el traje de la primera de nuevo, está bien chiquito, yo creo que es el mejor traje, quédense acá, este, no el, el otro, la nueva versión, es que está como hecho en casa, no te has fijado como está, las botas de Spider-Man son unos tenis Puma, ah sí, pero la historia me gusta más esta, se pega más a la, a la que conocemos, bueno pero ha cambiado tanto Spider-Man también que ya no sabes cuál es la historia, pues que no hay realmente historia, no real ni nada, siempre son versiones de la base, pero estos son como con el Ultimate, ¿no? sí so Gracias. Entonces ya lo entendiste, ¿no? Cómo va a estar la dinámica, porque se vuelve a ir. ¿O no? Sí, a ver. Aquí entro Hangouts, bajo, y... y podría seguir ahora, continuar, y aquí te paso en los... ¿Dónde dicen enlaces? Enlaces, y acá donde... ¿Qué te parece el que dice youtube.by y es el que nosotros necesitamos? Ahí. Pero bueno, si te atoras en lo anterior, ya hace rato lo hiciste bien. Sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? El link que nos mandaste no era el correcto. Entendido, nosotros necesitábamos este. Y el TweetCamp no funcionó, entonces dije, a lo mejor vengo a ver qué... Mira cómo quito esto. Y ya no va a ser necesario que vengas a reactivar, la verdad, porque ya son las ocho horas. Bueno, no, 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 no. Gracias. 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 ¿Estáis ahí hoy? Es una buena pregunta. Aquí está. Hola. Y no sé si no se me acuerdo. Y no sé si 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 me acuerdo. Gracias. 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 Gracias.